Luego de varios días sin respuesta a la Comisión Lavallato, el presidente dijo por qué no ha fijado fecha ni hora para recibir a la Comisión Investigadora. Estamos todo el Perú a la espera de lo que va a decir el señor Barata. Yo voy a ir a la Comisión Lavallato y mientras tanto el señor Barata, a quien ya se le liberó su dinero, él puede decir cualquier cosa, entonces yo quiero estar absolutamente seguro de que él va a decir cosas que son la verdad. Y obviamente para él es difícil hacer eso por una razón, y es que aquí hoy en el Perú el aparato de justicia está lleno de gente con ambiciones políticas. De esta manera el mandatario dio a entender que espera las declaraciones de Jorge Barata para luego responder ante el grupo de trabajo del Congreso. Decisión que no le cayó nada bien a Fuerza Popular. Es increíble que el presidente condicione su presencia en la Comisión Lavallato a la declaración de Odebrecht. O bien quiera acomodar su testimonio a lo que diga Odebrecht, o está esperando que Barata lo limpie. Si él no tiene nada que ocultar, que vaya a declarar. Su actitud de cerrarse y de decir que no va a asistir a la comisión, no hace sino poner en evidencia que no quiere enfrentar un problema que ya es conocido por todos. Sin embargo el congresista Velázquez Quetzquén no tomó a mal la decisión del presidente, pues indicó que después del testimonio de Barata pueden surgir nuevas preguntas. Es una estrategia, la investigación que se le sigue, es evidente que es una estrategia. Tiene como propósito de ver qué es lo que declara Barata para en función de eso adecuar su testimonio. Mi apreciación personal es que después de la declaración del señor Barata, la Comisión Lavallato ya va a estar en condiciones de presentar un informe final, preliminar, sobre la relación del presidente con sus empresas y con Odebrecht. El presidente lo que ha señalado es que va a ser durante el mes de febrero y probablemente luego de que hable el señor Barata. Y eso debería ser bien visto por la comisión. Pues si surgen algún nuevo tipo de información, pues podría aclararse en la Comisión Lavallato. Eso demuestra que en la Comisión Lavallato no solamente no tienen claras las cosas, sino que hay un claro propósito político en lo que se refiere a la vacancia del presidente. Cabe precisar que la declaración de Jorge Barata en Brasil será recogida el 27 y 28 de febrero por los fiscales peruanos Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez.